La segunda etapa es la que se conoce como seropositivo, o infección crónica, que su duración puede ser variable, puede ser desde un año hasta siete años, o puede inclusive ser mucho más prolongada, en algunos casos un bajo porcentaje hasta 12 o 14 años asintomático. En este periodo el paciente no tiene absolutamente ningún síntoma, es una persona común y corriente como cualquier otra persona, en donde lo único que sucede es que su virus se está replicando, se está reproduciendo y progresivamente va destruyendo el nivel de defensas, en este caso de lo que se llama linfocitos TCD4, hasta que llega a un punto donde ya es crítico para la vida. Cuando los TCD4 llegan al nivel de 200 o bajan por debajo del nivel de 200, entonces en ese momento viene la tercera etapa, que es la etapa que se conoce como SIDA, que SIDA sería la última etapa de la enfermedad, en donde los pacientes ya empiezan a tener particularmente, particularmente como síntomas pivotes o fundamentales, pérdida de peso severa, diarreas crónicas, falta de apetito, crecimiento de ganglios en el cuello, fiebre, sudoraciones, y empiezan a aparecer una serie de enfermedades que dependiendo del tipo de enfermedad son los síntomas, lo cual el abanico de síntomas que puede tener un paciente es extremadamente amplio. Doctor, yo creo que, bueno, nos queda muy claro que el periodo de la primera y la segunda etapa fluctúa entre, me decía, 10 años y hasta 14 en algunos casos. Sí, hay tres tipos, podemos decir que existen tres tipos de epidemias. Pacientes que desde que desarrollan SID, desde que adquieren la infección hasta que desarrollan SIDA, puede pasar incluso meses. Esto es muy raro. No sé si escucharon el famoso caso en Nueva York de un paciente que en noviembre era cero negativo y en enero tenía SIDA. Esos son muy raros. Lo usual es de que el paciente se infecte y a los que les llaman progresores rápidos, en tres años desarrollen SIDA. Los progresores intermedios, desde que se infectan hasta que desarrollan SIDA, promedio siete años. Y los progresores lentos, desde que desarrollan la infección o adquieren la infección hasta que desarrollan SIDA, pasa aproximadamente, incluso hay casos de hasta 18 años. Caray, vamos a ver este testimonio, doctor, y continuamos con usted. No se vaya. Yo tengo una vida sexual activa. Siempre que uno tiene relaciones sexuales, está en riesgo. Es algo que siempre tuve presente y de lo cual estoy consciente. Hace como un mes, yo estuve enfermo de la garganta. Me complicó la enfermedad. O sea, duré más tiempo enfermo de lo normal. Después, a los 15 días, otra enfermedad, como algo estomacal. Y de pronto, sentí que tenía como unas bolitas. Por la experiencia que tengo, pues sé que eran ganglios y que estaban inflamados. Fui con el médico, un médico al que le tengo mucha confianza, y me mandó a hacer unos exámenes, casi exámenes de todo. Es para ver si encontraban algún tipo de cosa que no fuera normal dentro de las células del ganglio. Pues ya fuimos con el médico. El médico vio los resultados, vio que mis ganglios se habían desinflamado. Dijo, pues todo está bien, todo está bien. Entonces llegó al momento del examen y lo vio y dijo, pero lo malo es que traes este positivo. Salí del consultorio. El mismo médico me envió con el doctor Jaime Andrade, el cual es el encargado de la clínica de VIH del Hospital Civil. En ese momento cuando llegué al doctor, pues me dio mucha confianza y todo. Me mandaron a hacer otros análisis. Mi mamá me acompañó al médico. Cuando yo entré con el médico, el médico me dijo, no te preocupes, aquí en México nadie se muere de SIDA. Las personas que dejan avanzar su enfermedad, pues podría decir que es por miedo, por ignorancia, por angustia, por depresión. Yo recuerdo muy bien que el doctor me dijo, nosotros nunca te vamos a dejar llegar a SIDA. Si tú sigues el tratamiento aquí, vas a tener una buena calidad de vida. Y ya lo saben, cualquier relación sexual es una relación de riesgo. No importa si el amor está involucrado, si los impulsos están involucrados, hay que tener la cabeza fría para decidir utilizar un condón y utilizarlo bien. Saber bien cómo se utiliza. Caray, la verdad es, bueno, importante escuchar este tipo de testimonios que nos invita a preguntarle, doctor, en forma breve antes de irnos al corte, ¿qué diferencia hay entre ser seropositivo y tener SIDA? Seropositivo es simple y sencillamente tener la infección con una prueba positiva y estar asintomático, o sea, sin ningún síntoma. Y SIDA es cuando ya el paciente tiene la prueba positiva y tiene síntoma. Hay estos lapsos de tiempo que usted marcaba en la diferencia, ¿no? Fíjese, a pesar de tanta información, tanta difusión, todavía se sigue presentando incluso en incremento, en aumento los casos de SIDA. Yo quisiera que platicáramos un poquito de esto después de regresar del corte. No se vayan, amigos. No se vayan, amigos.